Impresionante todo lo que está pasando, que haya todavía gente aquí en España, que no es gente, o sea, es que es nuestro ministro de Exteriores. Coméntalo, porque lo estábamos hablando a micrófono cerrado. Primero ha dicho que España, desde luego, no quiere ni oír hablar de ninguna intervención internacional. Tengo que decir que, por ejemplo, Casado ha dicho que, por supuesto, España tendría que estar liderando esa opción para crear un corredor humanitario. Mientras, nuestro ministro de Exteriores, el gobierno de España, ni está, ni se le espera, no está de acuerdo, pero es que tampoco está en esa reunión que va a tener Guaidó con los líderes que le apoyan, por supuesto, de Sudamérica, ni con el vicepresidente de Estados Unidos, pero que hace el gobierno de España, que no está en representación de Europa, ya no solo de España. ¿Tiene que presentar otro libro? ¿O ya directamente es que se dedica a dormitar? No lo sé, no sé lo que tiene que hacer, ni el uno ni el otro. Ahora estará pensando en su candidatura esta que se va a presentar ahora por Barcelona y el otro no se sabe qué estará pensando. El caso es que ha abandonado totalmente el pueblo de Venezuela y es una auténtica vergüenza que sigan apoyando a este sátrapa con estos otros que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que Maduro es el que está detrás, es realmente cabello y una parte del ejército, además infiltrado por los cubanos y llevándose la pasta y toda la pasta que han sacado de allí y arruinando al pueblo, eso es así.